Bolivia en los últimos 13 años y gracias a políticas económicas acertadas y contracíclicas ha recuperado su peso en la región, siendo un país mirado por organismos internacionales y países que no han logrado obtener indicadores tan favorables como el nuestro. Es importante destacar que Bolivia tiene la inversión estatal más alta de América del Sur como porcentaje relacionado a su Producto Interno Bruto, PIB, con 12.5%, seguido por Ecuador con el 8% y Colombia con el 6%. El 2005 la inversión pública era 629 millones de dólares. Quiero decirles, aprobada inversión para este año, 6.510 millones de dólares. Estoy segurísimo y con el reformulado, nuevamente va a ser sobre más de 8 mil millones de inversión para el 2019. El país cuenta con un Producto Interno Bruto nominal de 31.011 millones de dólares gracias a políticas bien implementadas, cuando en el pasado el indicador se encontraba en apenas 9 mil 574 millones de dólares. Otro récord para los bolivianos, estoy convencido, hermanos y hermanos, dentro del proyecto que tenemos hacia el Bicentenario, mínimo, mínimo, el 2025 Bolivia tendrá más de 50 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Los organismos internacionales durante el 2018 han destacado no solo el crecimiento económico de Bolivia, sino su baja tasa de inflación, logrando mantener el poder adquisitivo del país estable y sin importantes variantes. Después de Ecuador, Bolivia, el 2018 con 1.5% de inflación. ¿Qué nos decían? Nos decían, Evo más es igual que UDP. Otra mentira que hemos soportado. La deuda externa del país ha bajado considerablemente en relación a su Producto Interno Bruto. En el 2005, este indicador representaba el 99% del PIB. Actualmente, este se encuentra en 24% del indicador. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, recomienda no pasar, sobrepasar los 40% de la deuda externa con relación al PIB. Es importante destacar que la extrema pobreza es un indicador de relevancia, ya que en el 2017, este se encontraba en 17.1% y solo en un año se logró reducir hasta el 15.2%. En el 2005, ¿cuánto es la pobreza o extrema pobreza en el campo? 62.9%. Al 2018, 33.4% de extrema pobreza. Bolivia, velando por su población, ha implementado bonos sociales que provienen de la redistribución de los ingresos que se generan, llegando a beneficiar a 3.518.821 bolivianos y bolivianas. Cuando llegamos, la tasa de desempleo era 8.1%, 2018, 4.27%, pero el mejor año en tema del empleo ha sido 2014, tenía un poco más de 2%. El país, desde el 2006 y pese a las proyecciones realizadas, ha logrado superar la crisis internacional generada por la caída del precio del petróleo y la recesión económica del contexto internacional que se vio.